Durante siglos, China estuvo conectada con Europa, con África y el Medio Oriente por la llamada Ruta de la Seda, que en esencia no era una, sino eran varias rutas comerciales que hicieron de los mercaderes chinos verdaderos emprendedores globales. La Ruta de la Seda es hoy considerada como patrimonio cultural de la UNESCO y también ha inspirado novelas como Seda, de Alessandro Barico. Desde hace unos cuatro años y pensando en ese pasado glorioso, el gobierno del presidente Xi Jinping quiere hacer una especie de Ruta de la Seda 2.0, una nueva ruta para el siglo XXI. Un proyecto comercial que conecta a China con 60 países de Asia, Europa y el Medio Oriente, con el propósito de convertir a China, a esta nación comunista, en el líder del comercio global, ya no Estados Unidos. El siguiente es un trabajo de la internacionalista Ana Velasco. Veamos. China, la gran potencia comunista, tiene un proyecto, ser el nuevo líder del comercio mundial. El 14 de mayo pasado, el presidente Xi Jinping presidió la primera cumbre de la Ruta de la Seda, un plan basado en la globalización y el libre comercio. Al evento, el más importante del año para China, según expertos, asistieron 28 jefes de Estado y representantes de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aunque asistieron líderes como Vladimir Putin y Paolo Gentiloni, no asistieron Donald Trump, Angela Merkel ni Theresa May. Conocida formalmente como la iniciativa Una Franja, Una Ruta, el mandatario chino explicó que buscan revivir antiguas rutas comerciales con una red de proyectos de infraestructura que conecten Asia con Europa Occidental, todo financiado por China. El proyecto tiene dos ejes. El primero, la franja, plantea cruzar Asia Central, una zona con poco desarrollo económico y muy dependiente de Rusia, con una red de vías ferroviarias, gaseoductos, oleoductos, autopistas, parques industriales y modernos cruces fronterizos. El segundo, la ruta, busca expandir las rutas marítimas por el Océano Índico, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo con la construcción de puertos y zonas francas. La iniciativa fue presentada en 2013 por el presidente Xi en Kazajstán y en Indonesia, dos países clave para lograr sus propósitos. Desde entonces comenzó la construcción de numerosos proyectos, como el tren de Yiwu a Londres y el puerto de Wandar en Pakistán. China promociona la nueva ruta como un proyecto de paz, inclusión y libre comercio. Sin embargo, con este plan busca además reducir los efectos de la desaceleración de su economía y consolidarse como la potencia dominante en la región. La desaceleración económica china ha dificultado la apertura de nuevos mercados para canalizar el exceso de capacidad industrial de las empresas chinas, especialmente las especializadas en desarrollo de infraestructura. Con este plan, China quiere aumentar el flujo comercial con los países en la ruta, extender sus cadenas de suministro, desarrollar infraestructura y abrir mercados a su capital. También pretende asegurar la estabilidad de sus suministros energéticos e impulsar el uso global de la moneda china, el yuan. Para ello, el presidente Xi anunció que su país ampliará el apoyo financiero en cerca de 56 mil millones de dólares para financiar proyectos de inversión e infraestructura. Se calcula que en total invertirá más de un billón de dólares en decenas de estos proyectos. El flujo de capital puede ser una alternativa útil para financiar proyectos que impulsen el crecimiento de los países de las zonas de África y Asia Central, pero también significa adquirir deudas insostenibles con China. De hecho, una de las mayores críticas que ha recibido China es que es una iniciativa colonial, pues el financiamiento implica adquirir licencias para explotar recursos naturales o vías estratégicas a cambio de apoyar regímenes que en varios países de la ruta son autoritarios. Contra las expectativas del presidente Xi, la Unión Europea se negó a respaldar el proyecto porque no contempla ningún compromiso con el desarrollo social, la protección al medio ambiente y la transparencia. El principal opositor y crítico del proyecto es India, especialmente porque una de las nuevas autopistas, la Karakoram, atraviesa Cachemira, una zona que reclama como suya pero que controla Pakistán, que sí apoya el proyecto. Para Foro Global, Ana Velasco. Aquí en Foro Global le hemos estado dando mucho seguimiento a cómo se está comportando China en los distintos foros multilaterales, cuáles son sus intereses comerciales, no solamente en el continente asiático, sino también en África y en América Latina. Este fue el tercer trabajo de Ana Velasco y si quieres ver los demás trabajos que hemos hecho sobre China como actor geopolítico internacional, como una potencia global, te invito a ver el sitio de noticierostelevisa.com, la sección de Foro Global. Ahí puedes ver los episodios anteriores completos y también por segmentos.